Sí, Atlético golpeó rápido, hizo la diferencia, después nosotros fuimos, tuvimos situaciones, no pudimos convertir y lamentablemente nos vamos con las manos vacías, yo hubiese creído que hubiésemos merecido, aunque sea, por lo menos igualar el partido y llevarlo a penales, pero bueno, el fútbol es esto. Dejaste un paso importante en Tucumán, en San Martín y hoy la gente de Atlético te lo recordó, ¿no? Bueno, yo la verdad estoy muy identificado en Tucumán con San Martín y muy orgulloso de eso, lamento que se haya ido el descenso justo esta semana, han hecho las cosas muy bien en el Nacional B, no se les dio en primera, pero bueno, es admirable ver la ciudadela como siempre está llena y acompaña al equipo, lo del otro día fue maravilloso con Boca y yo creo que ya va el tiro para el lado de la justicia va a llegar y San Martín va a volver a estar en primera. Daniel, y vos vigente todavía, ¿no? ¿Se te ve bien? Bueno, pasan los años, pero sigo tirando para adelante y con mucha ilusión y muy feliz de estar dentro de una cancha y mientras me cuide físicamente estoy para tirar para adelante.